PostonRD.com Exclusivo para PostonRD.com 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 Fuera de combate, tropicadísimo de la tarde, ahi tenemos a los representantes de la unidad móvil, la señora María, como se siente usted? Bien? Me alegro bastante. Yo creo que la presentación de esta banquia de esta artista necesita un auge más positivo para que ustedes se sientan bien. Gracias a Puppy Production, el hombre que siempre presenta lindos espectáculos en todo el estado de Massachusetts. Y yo creo que la presentación de esta artista llega a una imagen de mujer, una mujer elegante, una mujer que siente el calor de la bachata. Queremos recibir desde la República Dominicana un artista gigante. Fuerte el aplauso para Yami Bonetti. Coño, aplaudan a la gente. No hace una vaina mierda porque no le de... ¿Qué vaina es? Otra vez. Vamos a hacerlo más serio. Señores y señores, vamos a recibir en esta noche un artista gigante desde la República Dominicana. Fuerte el aplauso para Yami Bonetti. ¡Vamos a recibir! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.